Si realmente lo que te gusta es actuar y esa es tu pasión, agárrate de quién eres, cuáles son tus virtudes, qué es lo que haces y eso plásmalo ahí afuera, ponlo ahí y simplemente no te esperes a que alguien te dé el papel, créalo tú y hazlo como lo tengas que hacer. Todo lo que pasa, pasa por algo, desde las cosas buenas hasta las cosas malas, desde las grandes decepciones hasta las tragedias, los éxitos, los fracasos. La vida me ha demostrado que a veces cuando pongo mucha energía en algo no se da de la manera en que yo quiero y la vida me muestra que va a ser otra cosa y resulta mejor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alex Barragán y esto es Cinemas Perro, un espacio donde juntos aprenderemos de las experiencias y conocimientos de artistas y profesionales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Cristo Fernández es un actor y cineasta mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco. Su vida profesional comenzó en el fútbol, sin embargo, fue a través de una lesión y de sus estudios que pudo descubrir una nueva pasión, el cine y la actuación. Tras terminar su licenciatura en comunicación y de completar los ahorros necesarios, se mudó al Reino Unido para más tarde obtener su maestría en artes escénicas por parte de la Guilford School of Acting de la Universidad de Surrey en Inglaterra. Años más tarde obtuvo el papel de Danny Rojas, el queridísimo jugador estrella del fútbol del AFC Richmond en la serie Ted Lasso de Apple TV y Warner Bros., la cual ha sido aclamada por los fanáticos alrededor del mundo y multipremiada por la crítica en sus ya tres temporadas. Cristo ha logrado posicionar mundialmente la representación mexicana y latinoamericana no solo con su papel de Danny Rojas. También tuvo su debut en el universo Marvel en la escena post-créditos de Spider-Man No Way Home al lado del actor británico Tom Hardy y recientemente dando voz al personaje Wheeljack en la exitosa franquicia de Transformers Rise of the Beasts. También en 2022 fue galardonado con el reconocimiento de Estrella en Ascenso en la segunda celebración anual de Latino Cinema en Television por parte de la Critics' Choice Association, recibiendo la estatuilla de nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu. Hoy Cristo y yo platicamos sobre pasiones, el camino que no te cuentan para alcanzar el éxito, el cine independiente y la importancia de la salud mental. Cristo, ¿cómo estás? Aquí andamos Alex echándole ganas con aquí el mezcalito, está muy bueno, ¿eh, carnal? Salud. Salud. Antes de comenzar. ¿Abajo? Adentro. No, ahorita, muchas gracias Alex. Ya sabes que aquí andamos. Aquí el buen Diego también, carnales de Guadalajara. Y es un gustazo también estar aquí platicando, que nos escuchen todos nuestros amigos oyentes y echarle ganas. No, y en serio, gracias por venir a platicar conmigo, por darte el tiempo de estar aquí. Sé lo ocupado que estás, sé que andas en todo y pues las fechas son algo complicadas, así es que de verdad pues sí lo aprecio. Y también quiero empezar con un reconocimiento de que eres una persona que admiro mucho, la verdad, dentro de lo laboral, eres un chingón dentro de lo que haces. Pero aparte de esto, pues he tenido la oportunidad de convivir contigo en lo personal y de verdad que me parece que eres una persona muy dedicada, eres muy comprometido, siempre transmites mucha positividad y siempre estás dispuesto a compartir los frutos de tu trabajo y de lo que tienes. Eso de verdad es algo que se me hace muy, muy admirable. Chido, Alex, lo que platicamos, yo verdaderamente pienso y creo firmemente en que lo que das recibes. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con gente exitosa en sus carreras, en sus ramas y siempre cuando conoces más sobre la vida y la trayectoria de esas personas, te das cuenta de que siempre ha habido alguien que ha estado ahí apoyándolos y creyendo en ellos. Y yo trato de poner esa vibra allá afuera y recibir eso y creo en eso firmemente, de que no se trata nada más de que a alguien le vaya bien y ya no, sino de que todo nos vaya bien y mis ídolos, todos están ahí, ¿no? Tratando de agarrar a su gente porque simplemente yo sé que el día de mañana, si a ti te va bien, también me va a ir bien a mí porque estamos creciendo todos juntos, ¿no? Sí. Y es algo que yo creo y es algo que lo pongo allá afuera y pues muchas gracias. Igual esa es mi respeto y admiración para los hermanos Barragán. Gracias, gracias. No, y hablando de este tema, hay un término en inglés que es muy común. No sé cuál es exactamente la traducción en español, pero el término es self-made, que básicamente se refiere como a un hombre o una persona que está hecha o que se hizo solo, ¿no? En este sentido, para mí, esto es algo que pues no existe porque pues siempre tú eres el resultado de todas las personas que te acompañan en tu camino. Y aquí quisiera empezar con una pequeña pregunta que es, ¿cuál es el círculo cercano de Cristo Fernández? ¿Círculo cercano a Cristo Fernández? Buena pregunta. O sea, este, digo, para mí es muy importante de dónde vengo y realmente siempre estar consciente de ello. Y ahora sí que mis círculos cercanos son, primero que nada, mi familia. Mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, este, mi tía, mi abuelita. Y de ahí pues todo, yo crecí con creencia de Dios, mi mamá, como me crió, me crié. Y de ahí parten mis amistades, mis círculos cercanos son mis amigos, los nenes sátiros, los hermanos Casales, los hermanos Everdeen, el Pote, los Guevara, el Piqui, y de ahí más todo el círculo de nosotros los sátiros, así nos desmamos. Son mis amigos a los que siempre regreso y me reconecto y aunque pase el tiempo, yo sé que estamos ahí y confiamos el uno en el otro. Fue donde empecé a trabajar, este, cuando cambié los sueños del fútbol. Y son los que me mantienen, o sea, me preguntan también con estas oportunidades y gente que conozco, pues son quienes me mantienen mis pies sobre la tierra, mi familia, mis amigos. Y eso es lo que me ayuda a realmente saber quién soy. Y te mantienen en tu centro, ¿no? Sí, me mantienen en mi centro, me mantienen quien yo soy. Y digo, de ahí en más, gracias a Dios, te digo también, cada vez que estoy fuera, pues, mis amigos que he hecho cuando me fui a estudiar mi maestría, también me mantienen los pies sobre la tierra. Mis amigos, ahora en los trabajos en los que estoy desarrollando, también me mantienen los pies sobre la tierra. Y creo mucho en la vibra, te digo, que pones. Y creo que esa vibra que pongo, trato de poner, es de alguien como tú me describiste al principio, gracias, y es lo que yo también trato de recibir, pero aquí en Guadalajara, México, es cuando regreso y ahorita por eso estoy tranquilo aquí contigo disfrutando el mezcalito. Ya me han sido la playa también. Entonces, este... Ya, ya nos toca. Ya nos toca, ¿verdad? Sí. Pero eso es como mi círculo cercano. Y al final de cuentas es, como dices, saber, o sea, el trabajar, yo estar donde estoy, las oportunidades que se le han abierto, me ha tomado esfuerzo, trabajo, todos mis ahorros, trabajo duro, trabajo duro, inversión, invertir, en fe, en fe, y saber que algún día algo va a salir. Sí, ¿no? Y que es muy fácil como de repente confundirte porque ves a lo mejor una persona en TikTok con muchos followers en redes sociales o, por ejemplo, en tu caso, en una serie, ¿no? Y pensar que, pues, es un éxito de la noche a la mañana y la gente no ve como todo el trabajo detrás, ¿no? En ese sentido, y ahorita que mencionas todas las personas, tus amigos, familiares que están, que te rodean, ¿hay alguna persona, un mentor o un profesor que influyó bastante en ti, en quién eres ahorita? O sea, mis entrenadores que tuve, todos los entrenadores que tuve, todos los procesos que tuve, ¿te aportaron algo? Me aportaron todos los, el mundo del deporte, yo, yo te digo, yo, el sueño era ser futbolista, a los 15 años empecé jugando como profesional a prepa, le hice en las noches, aquí en Guadalajara en la prepa en la UNIVA, estudié comunicación en la UNIVA, pero, todos esos procesos de, 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 como atleta, de dedicarle el 100% a eso y no hacer nada más que eso, y pasar filtros en las, como las audiciones, las pruebas del fútbol, todas esas situaciones me, me llevaron a ser quien soy. Claro. Y, 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 y cuando encontré esa nueva pasión, cuando me decidí a estudiar comunicación y, y, y todavía empecé a hacer cositas de actuación y me preguntaban a mí por el fútbol, y yo era el único que en mi cabeza sabía que ya quería esto nuevo, y hubo momentos en mi vida, porque, pues, como, como platicaste también, las lesiones, o digo, me pararon en un momento de mi carrera muy importante, que ya estaba, como todos los que no debutamos, ya iba para debutar, pero la rodilla. La rodilla. Pero a lo que voy es, todas esas lesiones, todos esos traumas, todas esas crisis existenciales, el dedicarle toda una vida a algo y de repente no se da como quieres, y, y no entendí, me desconecté del fútbol, empecé mis nuevos sueños. Que hasta a lo mejor te enojaste, ¿no? Me enojé, me frustré, lloré, me quise, hasta a lo mejor se oye muy feo, pero me quise hasta matar, me quise, pensé lo peor de mí, pero le agradezco mucho a mi familia, a mis amigos que siempre estuvieron ahí, y que, pues, empecé a conocer nuevas cosas. Me di la oportunidad de intentar algo nuevo, que también no es fácil, que también requiere mucho coraje y también, incluso hoy en día en mis nuevos sueños como actor y como artista, no le tiro todas las balas o todos los huevos en una canasta como actor. Yo veo escritor, productor, director, y me preguntan, pero decídete, y yo digo, decídete tú, cabrón, pues, o sea, no puedo ser nada más una cosa, tengo que realmente buscar, y con esto del fútbol, yo hoy en día me veo no como artista, me veo como atleta, y a lo que voy es, yo creo en el trabajo y en la disciplina y en ser constante, y yo sé que si hago mi chamba día a día, y no le pongo, no pongo el pie sobre el renglón, no lo quito y sigo y sigo, tarde o temprano algo se va a dar, algo se va a dar. Alguna oportunidad se va a dar. Y sin saberlo, mi primera gran oportunidad como actor en mis nuevos sueños, cuando muchos años me traté de deshacer del fútbol porque era muy doloroso para mí, vino gracias al fútbol, porque pues el personaje de Dani viene en gran manera porque tengo mi experiencia en el fútbol, y es cuando realmente entiendes que todo en la vida pasa por algo, todo en la vida, y lo hemos escuchado y suena muy cliché, pero verdaderamente fue para mí una lección de vida, de verdad, todo lo que pasa, pasa por algo, desde las cosas buenas hasta las cosas malas, desde las grandes decepciones hasta las tragedias, los éxitos, los fracasos, todos te ayudan, y es agarrarse de esos fracasos que yo sé que no es fácil, y tengo amigos que, porque pues te digo, yo crecí en el fútbol, y veo que a veces como que el fútbol todavía está ahí y no lo han superado, y yo gracias a Dios encontré nuevas pasiones, y no es fácil entender que puede haber algo más, ¿no? Incluso nosotros a lo mejor emprendemos un nuevo negocio, una nueva película, un nuevo proyecto, y es un total fracaso, y o te quedas ahí, y te rindes, o te agarras, y dices, ok, ¿qué enseñanza me deja esto? Sí, claro, y volviendo a esto, ¿qué lecciones de esta época aplicas hoy en día en tu carrera como actor? ¿Hay algo así como, digamos, la disciplina, el trabajo duro, que digas, esto se lo debo al fútbol? Pues, digo, así en general es como mi mentalidad de atleta, o sea, mi... Digo, a final de cuentas, también cuando me fui a estudiar mi maestría en actuación, como actor, también el sueño es poder interpretar algo totalmente ajeno a ti, ¿no? Totalmente diferente, y sé que algún día lo voy a hacer, sé que algún día voy a tener el reto de hacer un acento totalmente distinto, con un tic nervioso y con sobrepeso, y algo viene acá distinto a mí, pero parte de mi aprendizaje fue entender... Mi gran enseñanza de cuando estudié mi maestría fue, como actor, fue conocerme a mí mismo, y realmente conocerme, y darle valor a mis virtudes, y en vez de estar allá, que obviamente mejoré mi inglés, porque cuando me fui allá a estudiar en Reino Unido, los primeros seis meses era dolor de cabeza, sufrimiento total por el frío, la comida, no le entendía a nadie, y luego tenía compañeros escoceses, irlandeses, y decía, ¿qué estoy haciendo? Y pues, me terminé la maestría, y de repente no... Dije, hasta me puse a pensar, me voy a ir a Estados Unidos, pues está más cerca, pero... Hasta tu familia la tienes más cerca. Ajá, tenemos el clima, todo, no puedo hablar ahí español, conocí a alguien a hablar español, y decía, ay, gracias a Dios, háblame más. Claro, pero lo que iba a decir era como realmente darle valor a quien soy, y darle virtud a quien soy, y si soy alguien súper mexicano, a lo mejor yo sé que allá no va a haber muchas oportunidades, pero eso darle importancia, y yo el deporte, pues siempre fue importante para mí, entonces me agarré de que era un exatleta, me agarré de que soy bien mexicano, y me agarré de esas cosas, y mis primeras cositas que hice, eran cosas que yo escribía y producía, y donde yo me ponía a mí mismo, como yo era, y eso era lo que era, y se hace, ¿no? Y se arma, y lo grabamos, y aquí estoy yo, y eso fue, ¿no? Y te digo, mi mentalidad de atleta, mi mentalidad de... Porque con el deporte, tú sabes que mejoras tus tiempos cuando eres constante, y tus pesos, y... Sí, es lo que te iba a decir, porque hasta en los hábitos, ¿no? A lo mejor en esta época aprendiste cosas como la disciplina, ¿no? Para, no sé, para ser más fuerte, para ser más veloz, tienes que hacer ciertas repeticiones o ciertas cosas que te ayudan hoy en día en tu carrera como actor, ¿verdad? Sí, ser enfocado, ser... Ser enfocado. Sí, yo también, me acuerdo que la maestría era súper cansada, porque yo era de lunes a viernes, de 8 de la mañana a casi 8 de la noche, las clases, y luego sábado y domingo trabajaba mis 20 horas que la visa me dejaba. Entonces era de lunes a domingo, pero no tenía tiempo para nada, y estaba enfocado, y en cuanto tenía un espacio de algo, de unos días libres o algo, me ponía a grabar. Y me acuerdo que también era muy demandante físicamente la maestría por muchas cuestiones, pero ejercicios y teorías y demás. Pero para mí era, pues, nada, porque yo con la experiencia del deporte, pues, estaba... Entonces, a mí me sirve mucho... Ajá, acostumbrado. O sea, a mí, yo me agarré de quién soy y exploté eso, y es a los actores que están empezando y que buscan su oportunidad. Esa es mi mayor enseñanza, ¿no? O sea, agárrate de quién eres, cuáles son tus virtudes, qué es lo que haces, y eso plásmalo ahí afuera, ponlo ahí, y simplemente no esperarte a que te den la oportunidad, pues, créala tú. Y va desde, literal, grabarte contra la pared de tu monólogo, a buscar hacer un cortometraje con el celular, a reunirte con tus amigos y grabar como nosotros lo hicimos a principio de año, y hay que invitarlos a que vean Cuidando Rancho. Próximamente lo van a ver. Estaba con Alex y Rafa Altamira, le mandamos saludos a Rafa. Saludos al buen Rafa. Saludos y de Guerrilla Video en Guadalajara, y le dijimos... Yo les dije a Alex, estábamos viendo de reunirnos por un café. Sí, todo empezó con un inocente tomarnos un café una tarde y terminó con nosotros haciendo un cortometraje en 48 horas. Yo me acuerdo que les dije, Rafa, Alex, pues si nos vamos a ir por un café, veámonos con un café, pero grabando algo, ¿no? Claro. Y pues ahí salió una oportunidad. Grabamos un corto en 48 horas, y de ahí ya que terminó en la competencia, nos fue muy bien, segundo lugar, y lo que hizo fue que creó, pues, saber que podemos trabajar en equipo, una linda colaboración, luego lo vamos a desarrollar más también, pero es del principio que es lo que platicamos, que es crear tus propias oportunidades, no esperar a que alguien venga y te diga, ¿quieres trabajar? ¿Quieres hacer esto? Pues hagámoslo nosotros y hagámoslo con nuestras circunstancias. Es algo que he visto en común con todas las personas que he platicado que están en este medio. Esta cuestión del equipo, de la comunidad, es lo que ayuda a poder desarrollar los proyectos, porque hacer cine es difícil, es prácticamente imposible solo, pero la única manera de hacerlo es en conjunto con un equipo, con gente que se pone contigo la camiseta, y juntos deciden desarrollar un proyecto. Es un arte colaborativo y yo también, como tú también, o sea, yo, mis primeras oportunidades también como actor salieron de que me metía de, pues, como actor de extra, pero también llegué a estar de runner, y también llegué a estar, me acuerdo de distintos departamentos que no tenía yo ni qué hacer, ni sabía ni qué estaba haciendo, pero es colaborar y aprender, hacer networking, y el día de mañana alguien te va a dar una oportunidad, y estar ahí, estar ahí. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es hacer cine. Entonces quiero estar en el set. A lo mejor no me toca estar actor ahorita, o de guionista, o de director, pero puedo estar ahí de otra manera, y estoy ahí, y aprendo, y colaboro. Y aportando. Y aportas, y así es como entiendes, y le das valor a cada una de las áreas de hacer cine, y, por ejemplo, mis papás que tampoco no viene nadie de la industria de cine ni nada, y les platico, y se ponen a reflexionar de todas las áreas, y hacer cine es difícil, es difícil. Ahorita también tengo una película que está, la estamos festivaleando, se llama Sisters, que le mando saludos a las Sisters, Valeria Maldonado, Virginia, Marta Cross, y Mar Novo, la directora, Denise Prieto, pero fue un proyecto que llevan haciendo, desde que empezaron hasta hoy, ocho años. Yo me vine al proyecto ya casi tres años. Entonces, hace poco conocí a mi ídolo máximo de toda la vida, Guillermo el Toro, que me platicó, y lo ha platicado, de que hacer Pinocho le tomó quince años, y él es Guillermo, entonces... Sí, o sea, tú pensarías que a lo mejor tiene todas las puertas abiertas. A lo único que voy es de lo que hablábamos, es el trabajo duro, es la constancia, es no darte por vencido en tu proyecto, en lo que tú piensas que es, y nadie va a creer en eso como tú, nadie. Y quince años le tomó Guillermo a hacer Pinocho, y pues nuestras carreras y todo, toma tiempo, toma disciplina, toma trabajo duro, y es eso. Sí, me relaciono mucho porque, pues bueno, ambos nacimos y crecimos en Guadalajara, que no es una ciudad donde se hacía mucho cine, por lo menos no cuando íbamos creciendo, y como lo dijiste tú ahorita, también en mi familia no había nadie que se dedicara a esta industria, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿tú siempre viste alcanzables estos sueños en la industria del cine? Y también, ¿qué tanto crees que haya influenciado o beneficiado, pues el hecho de que te hayas mudado al Reino Unido? Pues digo, definitivamente era como, cuando empecé a hacer cosas aquí en Guadalajara, simplemente era descubrir, era ver que me gustara, era animarme a hacer cosas, era animarme a grabarlas, echarlas a perder, cargarlas, hacer cosas horribles, y que hasta mis carnales, te digo de la cuadra, se burlaban de mí, porque pasé de estar en, vestido de futbolista, a hacer cosas, ajá, o estar en mis mallas negras, este, haciendo arte, yo sabía, y una gran experiencia en el fútbol, que ahorita con lo que preguntas también lo asemejo, fue, hubo momentos en mi pequeña carrera de futbolista, en los que se me presentó la oportunidad de irme a jugar a Ciudad de México, de irme a jugar a otro estado, y por comodidad, por, por, sí, comodidad, no quería irme, porque decía, estoy aquí con mi familia, con mis amigos, ¿para qué me voy? Si estoy aquí bien, voy bien, y ese temor, esa comodidad de no querer irme, después me pasó factura, porque la vida del atleta es muy corta, y ya cuando me quise ir, fue demasiado tarde, luego sí intenté irme, y no fue a Puerto Rico, porque mi tirada era irme a Estados Unidos, pero, ya fueron momentos después, no era el momento en el que se presentó la oportunidad, entonces yo por eso cuando tuve mis nuevos sueños de esto del cine y de la actuación, lo primero que me dije a mí mismo fue, aquí en Guadalajara no lo voy a hacer, y simplemente por el hecho de mi experiencia en el fútbol, o sea, yo sé que quiero triunfar es fuera, y me pude haber ido a Ciudad de México, pero dije, Nel, y me pude haber ido a Estados Unidos, y me dije, Nel, y me voy a ir al Reino Unido, porque, no conozco a nadie, allá nadie habla español, me va a costar más, pero sé que allá, en cuanto a arte, mi pequeña experiencia, hay artistas que admiro, sé que el teatro es lo máximo allá, y si no me equivoqué, la cultura del arte está muy dentro de la cultura, pero, para mí fue, ponerme a prueba, y salirme de mi zona de confort, de la manera en la que, verdaderamente, no me queda de otra, más que echarle todas las ganas, porque invertí, mis ahorros de tres años, de que me gradué, y trabajé en seguros, en ventas, en sports marketing, con mis amigos, trabajé en DRP, en restaurantes, en bodas, trabajé de teatro, en Selva Mágica, que me pagaban 135 pesos, la hora de teatro, y por eso sé que eso me costó, irme, y me fui, y invertí toda esa lana, vender mi carrito, también que tenía aquí, o sea, invertirlo, no me hizo más que, Cristóbalo, le echas todas las ganas, o le echas todas las ganas, que por ti no quede, irte fuera, echarle ganas, y eso es el echarle ganas, el echarle ganas, siempre para mí, es con cosas, no es echarle, voy a echar ganas, el famosísimo echarle ganas, así, a ver qué sale, echarle ganas, es con cosas, que realmente tú controlas, y lo haces, y bueno, ya lo mencionabas también, pero sobre el idioma, ¿no? ¿crees que esta parte, de pues estar en un lugar, donde no hablan tu idioma, donde no es tu cultura, te creó ciertos limitantes? Pues, o sea, en un principio sí, o sea, yo hablaba el inglés, según yo, y de hecho, para poderme estudiar, tuve que hacer, los famosísimos exámenes, de inglés, top of the list, que aquí era el IELTS, y que lo reprobé tres veces, y que, y no lo reprobé, porque fue mal, sino simplemente no sacaba, la calificación que necesitaba, pero, lo reprobé tres veces, y, y me tuve que ir a Ciudad de México, y la cuarta vez lo pasé, y, y ni aún así, con toda esta preparación, estando allá, el día a día, llegaba el mediodía, y me dolía la cabeza, me sentía muy cansado, porque no, ni siquiera es el inglés, que aprendimos aquí, el gringo, era el inglés de allá, y, no, y luego tienes el escocés, el holandés, y estos que son, son distintos, ¿no? Te digo, sí, ajá, y tenía una compañera, y que hablaba puro escocés, y te lo juro que no le entendía, ni una palabra, pero le agradezco mucho, porque me dio trabajo, de salvavidas allá, pero, este, no, no, sí, o sea, te digo, no, no, no me quedó de otra, más que adaptarme, trabajar en mí mismo, y, y ser mejor, ser una mejor versión de mí, y, y yo cuando, también, te digo, terminé mi maestría, eh, me mudé a Londres, porque vivía en un pueblo, Guildford, y me quedaron seis meses de visa, ahí empecé a desarrollar cositas, alcancé a grabar un comercial profesional, que, ahí lo tengo en línea, que es, lo hago de luchador, pero, este, no se sabe si soy yo, no, se sabe que yo, porque yo lo puse, pero tengo la máscara, y, y me quedé allá, tres años, en los que ya se me acabó la visa, y cada seis meses entraba y salía, y algo dentro de mí, me decía, quédate aquí, quédate aquí, Cristo, no, no, o sea, simplemente, también, lo dicen mucho en inglés, y, y, como, y aquí es como confiante en el instinto, que te dice, trust your God, y mi, a mí me decía, quédate aquí, porque a pesar de que busqué todas las alternativas posibles de las visas, y no se pudo dar visas, pero, tenía chamba ya, de bartender, y la universidad me prestó el equipo de cine, que era un equipo que valía un chingo de lana, pero, porque creían en mí, les caí muy bien, me dejaban grabar, y, y es, y simplemente le di, le di auge a ese momentum de estar haciendo mis videos, ese proceso colaborativo con mis amigos de la maestría, vivía con ellos, y grabábamos, y grabábamos, y grabábamos, y grabábamos, y me quise quedar allá, y fueron tres años, y lo que me mantuvo a mí vigente de actor, antes de Ted Lasso, olvídate de ningún trabajo profesional, ni en México, ni allá, fue simplemente mis cortos, mis proyectos, por ahí salió, por mis cortos, una película independiente de zombies, madre mía, pero, que se llama Creatures, la pueden encontrar, ya está, sí, está ahí, en Tubi, o esas, por ahí la pueden ver, no está buena, pero está botana, todo mingar, ajá, pero, simplemente fue como confiar en esas cosas, en el irme fuera, y eso es algo que, cualquier cosa que te haga sentir, incómodo, por eso a mí también me gusta mucho esto de la actuación, y me gusta mucho ser, también teatro, y me gusta mucho sentirme, en incómodo, hace poco, por ejemplo, también tuve la experiencia de, de dar una, una plática a TEDx, de TED, sí, 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 y esto fue una experiencia, te lo juro, estaba nerviosísimo, estaba, no te veías, porque la vi, y de hecho te quería preguntar sobre eso, fue una experiencia, porque, es más, cuando hago los castings, de, como actor, la neta, a veces lo que más me falla, es como el slate, donde tengo que decir, hola, soy Christopher, es lo más fácil, me supone, hola, soy Christopher, ah chinga, madre, escribir sobre el vecino, entonces, pero ser yo, es algo en lo que también trabajo, y, y, y estar tú en un escenario, yo, y digo, me sentí muy incómodo, muy mal, pero, eso me hace ser mejor, y ahorita ya digo, y, y por ejemplo, lo practico con, con estandoperos, amigos estandoperos, que hasta también, porque me encanta la comedia, me encanta el chiste, nos encanta el, el magno y tal, agotar y agotar, también me entró, pero me entró, esta nueva intriga, a través de algo, de sentirme incómodo, de sentirme raro, de sentirme que no era mi lugar, y los estandoperos, que ya son exitosos, me dicen, que les encanta esta adrenalina, de estar siempre ahí, y no saber qué va a pasar, y es como realmente abrazar eso, y no saber qué va a pasar, es muy incómodo, muy raro, muy, Sí, es muy interesante, porque a mí también me encanta estar, fuera de la zona de confort, porque creo que es en estas situaciones, que realmente empiezas como a conocer herramientas, que tienes dentro de ti, que a lo mejor no sabías, que tenías, empiezas realmente a conocerte, y obviamente ahorita, pues estamos ya haciendo cosas, pero, o sea, yo me remonto a, a la escuela, daba mis presentaciones, a veces me iba bien, a veces me iba mal, o, cuando empezó mi intriga, del gusanito artístico, porque te digo, en mi familia tampoco nadie al arte, pero, hubo un tiempo en el que no estudié nada, y solamente jugaba fútbol, y había una escuela, de música, cerca de mi casa, y, y tenía tiempo medio libre, porque pues no sabía nada más que jugar fútbol, y, en la mañana y en las tardes, y, y me metí a esas clases de música, y me acuerdo, a mí me encanta la música, siento que canto decente en la regadera, y, y quiero hacer musicales de cine, y así, pero no soy el gran cantante virtuoso, y, y, y me acuerdo de esas presentaciones, también era de que, echarla ahí, y cantar, y animarte, y sentirte, casi, los nervios de que estás sudando, y estás haciendo el ridículo, y nomás ahí está tu mamá, y tu mamá fue, y, son esas cosas, esas cosas, las obras de teatro en Selva Mágica, que, pues, también le mando saludos a, a Ana Frías, y Ulises Vega, y a todos mis amigos de Frozen, hicimos Frozen, 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 pero bajo presupuesto, no me digas, y tú eras Christopher, yo estoy, yo estoy, ¿cómo se va? ¿Cristó? 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 ¿Cristó con Amigo del Reno, y, y grandes amigos? Y es eso, imagínate, dábamos tour en algunos pueblitos, terminamos dando una temporada en Selva Mágica, había días en los que sí iba gente, en el Teatro IMSS, también aquí en Guadalajara, pero había días en los que no iba nadie, y son esas cosas, de aguantar vara, y estar ahí, que neta, te hacen para el futuro, y te ponen ahí, y dices, y es, es eso, ¿no? Porque también esas no las cuentan, como decíamos, el overnight success, pero todo eso te va dando para después, y así. Sí, y sobre esto pasa mucho que la gente luego se puede confundir de, de ver fotos tuyas en redes sociales, y ver la alfombra roja, ¿no? Ver los premios, ver la, otras fotos con celebridades, ¿no? Y, y puede ser que no vean, como todo el trabajo detrás, ¿no? No ven lo que, lo que sucedió para llegar a esta foto, para llegar a este momento, ¿no? Y, sobre esto, hay una historia tuya, que, que se me hizo bien padre, bien interesante, que es la historia de, tu visa, y la segunda temporada de Ted Lasso. ¿Nos puedes contar esta historia? Yo ya me la sé, pero ¿nos puedes contar esta historia? O sea, sí, es una historia de, de que requiero. Camerito, un shotcito. No, pero tienes toda la razón. O sea, es, es, pues, esa historia voy a tratar de ser breve, porque también es todo un historia, Pero, estábamos saliendo de pandemia, era el dos mil veintiuno. Veintiuno, sí. y, era la premier de Ted Lasso, la segunda temporada en Los Ángeles. Yo estaba aquí en México ya, y obviamente no, yo quise, este, renovar mi visa, y no pude hacerlo aquí en Guadalajara, pues, por COVID. Entonces, tuve que, al decir a un amigo que trabajaba en lo de las visas, y historia corte es que me consiguió una cita en el consulado, en la embajada, donde te hacen las visas, pero en, en, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya. Y yo para eso, eh, estaba, en Guadalajara, era un miércoles, estaba, me acuerdo echándome una chela con un compa, eh, en el habanero negro, gran lugar, gran lugar. Traté de buquear ahí, de, de, de agendar el avión, no se pudo, porque me falló el internet, me fui a mi casa, en lo que llegué ya no había vuelos, entonces, la única opción que me quedó, ni a Monterrey, ni a Nuevo Laredo, directo, la única opción que me quedó fue ir, volarme a Reynosa, entonces, tuve que volar a Reynosa, y literal volé ahí como un cinco de la mañana, entonces llegué a Reynosa bien temprano, y estando en Reynosa, pues Reynosa ahorita es una ciudad muy, muy, lamentablemente muy, muy peligrosa, muy riesgosa, de seguridad, desde que llegué se sintió una vibra muy cañona, iba en el taxi del camino al aeropuerto, a la estación de camiones, y me advirtieron ahí, el chofer me dijo, ¿a dónde te vas a ir a Nuevo Laredo? ¿y cómo? ¿en camión? ¡Ay no! Y empezaron a rezar por mí, y yo dije, no manches, y pues obviamente ya te la sabes, porque pues sabes todo lo que es las noticias, y te digo yo, dije, pues es mediodía, es un jueves, mi cita es mañana viernes, pues voy, y fui, y digo, para hacer también la historia corta, fue de que me paró, el narco nos paró como algo rutinario, al camión, pero yo así que era ajeno a eso, sentí que me, y obviamente cualquier cosa puede pasar, era una carretera, que debió de haber durado dos horas y media, y terminaron siendo tres horas y media, casi cuatro, sentí tantas paradas, y pues fue muy impresionante ver, al cuate con pistola, que se sube al camión a preguntar, y digo, ahí me sacaron mi cartera, me sacaron mi laptop, me sacaron mis cosas, y me da mucha risa, porque entre que salieron las, las bolseadas, pues también, me preguntó el tercero, porque nos pararon cuatro veces, ¿cuatro veces te paró el narco? si, y en la, en la, en la, en la, en la de esas veces me pregunta, este, después de que me bolsearon y todo, y luego regresa y me dice, oye, ¿seguro que es a nuevo Laredo? y le dije, Simón, pues ten cuidado, porque está cabrón por allá, y aquí no, güey, aquí no, y ya me tocó, y digo, ya la historia todavía, para ser la más corta, porque te digo, ese día, este, va para más, la, llegué a, llegué a nuevo Laredo, primero que nada, no le dije nada a nadie, porque me sentía, gracias a Dios estoy vivo, y, y tuve mi cita, me dijeron, te van a dar la visa en un mes y medio, le dije, no, la necesito ya, le dije, por favor, y bla, 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 yo creo que vieron la frustración en mis ojos de todo lo que había bebido, porque ahorita es con risa y lo que tú quieras, pero, sí, claro, pero en su momento es otro rollo, total, para también hacer la historia corta, porque si vamos a matar, no importa, tenemos tiempo, me quedé ahí una semana en Nuevo Laredo, y era de que lunes, martes, miércoles, jueves, iba a la embajada, y desde afuera me quedaba así, ahí esperando, 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 y me decían, mañana va a salir, mañana va a salir, porque dejaron dicho quién era, y por qué quería mi visa, les explicaste por, sí, ya después, porque ya ves que está el centro que te hace las, sí, el, 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 las fotos y las huellas, y está verdaderamente en la embajada de Estados Unidos, que es la que te aprueba la visa, entonces, cuando quedó todo este proceso de las fotos y huellas, yo les dije, porque me dijeron, te va a dar a dar en un mes y medio, les dije, por favor, ah, debe de haber algo, y dejaron dicho que en la embajada, quién era y todo, entonces, fui, la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, todos los jueves, así en el solesazo de allá, ya sin, pues, sin ropa, porque también, te digo, me quitaron mis cosas, y, el, el jueves, me llegan y me dicen, este, tu visa no va a salir, y les dije, por favor, era mi última opción para poder volar a Los Ángeles para la premia, y les dije, por favor, por favor, y en la mañana me dijeron que no, en la tarde me dijeron que sí, y me la dieron, me fui en friega, llegué al hotel, volé, bla, 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 llegamos a Los Ángeles, yo creo que por todo el trauma perdí peso, no me quedaba, o sea, todo este show para llegar a la premier de TESLAZO segunda temporada, y es lo que dices, lo único que sabe la gente es, claro, yo con la foto, sonriendo, pero yo ese día quería vomitar, me sentía en shock, porque la neta fue, no es posible que ahorita estoy en donde se supone que es lo máximo, de lo mejor del mundo mundial, y hace poquito estaba viviendo todo lo contrario, y hace menos de 24 horas, exacto, y no vale la pena arriesgar tu vida por nada en este mundo, pero a partir de esa premia a la que atendí, se vinieron muchas oportunidades de prensa, de contactos, de citas, de networking, mis proyectos, es por eso que esta historia se me hace perfecta para ejemplificar este punto, nosotros, Diego y yo de alguna manera hemos vivido algo similar, por ejemplo, cuando nosotros estrenamos No Voy a Sacrase Mañana en Austin, estuvimos publicando fotos en la alfombra roja, y en la presentación y esto, y creo que esto es algo que nunca hemos platicado realmente, pero no fue mucha gente a ver la película. Nadie nos fue a ver. De verdad, o sea, hubo un momento en el que ¿cuántas personas habían? ¿Cinco personas? En Austin hubo como 20, pero en San Diego hubo, creo que ni una. Sí, o sea, y es que la verdad lo puedes ver en fotos y apantallarte, pero la verdad es que nuestro hotel de Austin, por ejemplo, estaba horrible, olía, no te imaginas cómo, olía vagabundo, había gente fumando crack, no es broma, en los pasillos y en otras habitaciones, en un hotel espeluznante, pero luego veías las fotos en el festival, y veías la alfombra roja, y no sé, si te topabas con alguna celebridad, te tomas una fotito con ellas, y no sé, la gente puede decir, de que este güey la está rompiendo, pero no ven como toda esta parte detrás, ¿no? Es muy, es muy, es muy, es curioso lo que dices, porque también, ahora, por ejemplo, en, en Ted Lasso, que está, mis amigos, y Hannah Waringham, que interpreta a Rebeca, y es mi amiga también, igual que todos, pero ya me, siempre me, me decía, y me sigue diciendo, y me dice a mí, hablemos de lo exitoso y reconocido que debes de ser en México, o sea, estoy seguro que todo, o sea, estoy viendo todo lo que publicas y haces, estás súper ocupadísimo en México, platícame. Seguramente no puedes caminar con las calles. Y yo le digo, qué buena onda que dices eso, porque la neta, digo, Ted Lasso está empezando a conocer, pero todo lo que ves, que pongo ahí, es mis cortos y mis proyectos que yo hago, que son independientes, que creo mucho en ellos, pero que no todo el mundo los conoce. Le hablaba a mis amigos, o no amigos, le marcaba literal al periódico Mural, al periódico Milenio, el que tú me digas, y les decía, oigan, soy aquí de Guadalajara, estoy haciendo mis cortos, y lo seleccionaron en el festival de España, en Málaga, y bla, bla, bla. Y otros me dijeron, no, gracias. Y otros me dijeron, ay, cállate, y ahí fui a Canal 7 de Jalisco, a hacer mi entrevista, y ahí estoy hablando, y mis compas de la cuadra cagándose de risa, porque, no mames, Cristo, qué pedo. Y ahí bajaba, pero pues, es tú echarle ganas, y creer tú en tus propios proyectos, y quién eres, y qué bueno que lo dices, porque, porque pues así es, así es, son cosas que no se ven, pero es tú lo que estás ahí creyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me remonto al momento en que nosotros nos conocimos, que fue en la grabación de No voy a esa clase mañana, en 2020, y siempre se me hace muy chistoso contar esta historia, porque yo me acuerdo perfectamente que nos conocimos en un día de rodaje de noche, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que ya estábamos cansadísimos todo el mundo, ¿no? Y tú fuiste después de grabar a donde era la oficina de producción, y yo me acuerdo que tú llegaste con una energía casi a contarme, bro, bro, salí en una serie de televisión, este, de fútbol y que la chingada, y yo la verdad, yo estaba cansadísimo, porque pues bueno, ya habían sido 12 horas de trabajo, y yo no estaba así como, sí, Cristo, sí, ajá, y me acuerdo que después de eso corté a unos días después, pues voy viendo en Apple TV Ted Lasso, ¿no? Y ya te vi ahí así como que en primera plana, ¿no? En la portada, y se me hizo bien increíble, fue como un guau, no mames, esta es la serie que me estaba contando, y pues bueno, yo también tengo que confesar que la neta tardé, tardé algo en verla, no la vi en ese momento cuando recién salió, pero la verdad es que ya cuando la vi, pues la verdad ya me di cuenta, por qué es una serie tan premiada, una serie multipremiada, es una, es una gran serie la verdad, yo creo que para mí, esta serie, el fútbol, es una excusa realmente, porque toca diferentes temas, tiene diferentes capas, ¿no? Desde los temas de salud mental, diferentes tipos de relaciones, y también creo que es una serie que siempre me, o por lo menos a mí en mi experiencia, te deja una buena sensación, después de cada episodio, ¿no? Como que te deja con la sensación de querer ser mejor persona, y en este sentido te quería preguntar, ¿qué has aprendido de toda esta experiencia, que te haga una mejor versión de ti? No, pues muchas cosas, este, empezando desde el principio básico, que era el que platicábamos en lo personal, de, de que me enseñó que todo en la vida pasa por algo, y, y, quién iba, ni en el mejor de mis sueños, o sea, hoy, hoy en día estoy viviendo sueños que yo tuve de futbolista, el salir en el FIFA, el ser futbolista, el, el conocer a los grandes, conocí hace poco a Ronaldo, o sea, o sea, muchos sueños de futbolista los he vivido a través de, de Ted Lasso, de Dani Rojas, entonces, en, ni en mi mejor sueño me pude haber imaginado todas estas cosas, entonces, pude haber seguido con el sueño de futbolista de alguna otra manera, pero, pues decidí no, y mira la sorpresa que me da la vida, entonces, es, es eso de entender que todo pasa por algo, y, y realmente asimilarlo, y que cuando me va bien, qué chido, pero cuando me va horrible en algo, en cualquier aspecto de mi vida, sé que me va a ayudar, y me va a ser mejor persona, aunque no lo entienda en el momento, y que va a pasar, que va a pasar, yo, ahorita lo dijimos también, cuando tuve mis lesiones y, y, y cosas no se dieron como quise, pasé por crisis existenciales, y el estar en un programa como Ted Lasso, también, aborda mucho el tema de salud mental, entonces, pues te digo, yo soy mucho de hacer ejercicio, y de cuidarme, yo físicamente, pero, mentalmente es muy importante también para mí, y le empecé a dar prioridad a eso, y ir con el psicólogo, este, hablar de mis sentimientos, porque también, pues soy mexicano de Guadalajara, y tú sabes que aquí, hay una cultura muy implícita en la sociedad, ¿no? como de machismo, como de los hombres no lloran, ¿no? Y, o sea, ¿qué práctica tú tienes? Y aunque las, y, y, amistades, familiares, buenas personas, pero hay, dentro del subconsciente, hay una cuestión, es implícita, de masculinidad tóxica, de, de, de no chillar, y los machismo, como dices, sí, entonces, entender realmente esas cosas, y saber, que todo lo que digo y hago, también de alguna manera, va, refleja esas cosas, entonces, trabajar en mí mismo, y, pues ahorita creo que ha sido como, algunos aspectos, enseñanzas que me ha dejado. Sí, y relacionándolo un poco con lo que decía al inicio, ¿no? De, eh, cosas que yo personalmente admiro de ti, eh, he notado mucho que tú tienes una forma de expresarte, de la gente como muy sutil, eh, yo personalmente nunca, te he visto como hablando mal de alguien, ¿no? Y eso se me hace, pues de nuevo, un, un rasgo muy admirable de ti, y en ese sentido, eh, te quería preguntar, ¿qué prácticas tienes tú, a partir de Ted Lasso, para tener una mejor salud mental? Pues, o sea, este, pues realmente, ser fiel a quien yo soy, si te fijas, Ted Lasso es, es el 4, que viene de fuera, y, 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 y en, y en, y desde una, desde fuera, tú puedes pensar que es el tontín, el, el que, es el silly, el, el huanca, el huanca, el huanca, le dicen, pero, pero tú lo ves echando chiste, y, y, y a lo mejor por él no das ni un pepino, y, y es muy fácil juzgarlo, ¿no? Y también me ha hecho entender, una de mis frases favoritas de la serie, es la de, be curious, no judgmental, y es como, sé curioso, y no juzgues, y no juicioso, y a lo mejor a mí me ha dado entender, tomarme mis pausas, para como, reflexionar, y ser más, empático, ser más empático, eso es, para mí, para mí ha sido más, esa enseñanza, yo considero que Danny Rojas, es el, el corazón del Ridgefront, realmente, y la gente alrededor del mundo, pues, amó tu trabajo aquí, aquí te quería preguntar, entonces, ¿es Danny Rojas muy similar a ti, y qué tanto de ti dejas en el personaje? No, pues, muchísimo, este, todo desde, o sea, desde, de entrada del personaje, lo hicieron alrededor de mí, y eso también les estoy muy agradecidos, porque, para los muy fans, de la serie también, que seguro saben, y los que no sepan, el personaje, era islandés, y lo desarrollaron, mexicano de Guadalajara, por mí, una vez que, que conocieron, mi, mi audición, y quién era, y entrevistas, y demás, y, pues, obviamente, es mi versión, super feliz, positiva, que yo también, a veces tengo en momentos, que no soy así, pero, es, es, es mi versión, mía, es, es muy, muy, eh, propio de mí, eh, y sí, y, y, y también, es un aprendizaje, nosotros como escritores de guión, creo que, todos los personajes, en la serie, son muy propios, de quienes somos, como actores, como personas, muchas de las cosas, que vemos en los personajes, que se desarrollaron, como habilidades, maneras de hablar, expresiones, fueron los escritores, Jason, Brendan, Bill, escuchándonos a nosotros, claro, y adoptando cosas, de quienes somos, construyendo a partir de, construyendo los personajes, a partir de quienes nosotros, somos como personas, y eso logró, que los personajes, se volvieran más empáticos, que la audiencia, creara más empatía, porque son más reales, sí, sí, más relacionables, no, como, hay un episodio, que, que a mí me da mucha risa, es en el episodio, del funeral del papá de Rebeca, que Danny, tu personaje, batalla mucho, con los zapatos, ¿no? Eso se me hace, bien real, y se me hace un rasgo, muy genuino, y también, pues todo el tema, de la cultura mexicana, que se ve reflejada, muy bien en la serie. Sí, 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 entonces, ese también es un consejo, como para los, los escritores, si realmente, a veces crees, en el actor, o en quienes tienes, tú a tu alrededor, es como construir, construir cosas, alrededor de tu gente, yo me baso más en la persona, o el talento, lo viví, yo sé que, yo sé, porque, mis experiencias del fútbol, y, pero yo sé que el talento, va y viene, el talento está ahí, el talento está, pero, lo que para mí vale, es la persona. Sí, y cambiando un poquito de tema, pero para ir cerrando, esta parte de, de Ted Lasso, y las producciones internacionales, te quería preguntar, ¿qué crees tú, que le falte, al cine mexicano, o a la industria del cine, en México, como para estar, en esos niveles, además de, aspectos, más, obvios, o evidentes, como la parte de presupuestos, ¿no? ¿Qué crees que podamos hacer, aquí en la industria, para que pueda ir mejorando? Como dices, sería muy fácil, juzgar, una producción, como Ted Lasso, donde es Apple, donde es Warner Brothers, donde es, hay presupuesto, de sobra, y lo que tú quieras, a una producción independiente, en Guadalajara, y, ¿qué le hace falta a la producción aquí? ¿Qué le hace falta? O sea, más bien, me gustaría también, como destacar, ahorita, por ejemplo, vengo de, 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 de hacer una película, en Ciudad de México, que también, próximamente, vamos a platicar sobre ella, y que, fue una gran, muy bonita experiencia, y, y, me encanta, o sea, aquí en México, es un folclore, en todas las esquinas, o sea, estamos grabando, en el Zócalo, y pasa un cuate, a media toma, eh, los camotes, los camotes, o sea, el fierro viejo, ¿no? Ah, o, o sale de la nada, un vato, pues, pues, no está, está loquito, pues, y, 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 y sale así, así, voltea la cámara, y, 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 y de repente, va conmigo de personaje, yo el personaje, y corte, y, y director, este, me, me dice, eh, no manches, esto fue una genialidad, se queda en la película, es como, eso no hubiera pasado, en Londres, porque hubieran cortado, en cuanto llega el, el, el cuate, ¿no? Entonces, para mí, es muy difícil decir, qué podemos hacer para mejorar, sino, yo creo mucho en mi industria, creo que aquí en México, hay muchas historias muy chidas, creo que hay gente muy talentosa, y creo que, que hay mucho talento, y, y, aquí he hecho proyectos, donde nos vamos a filmar, ahí al panteón, y, 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 y la producción se ve perrísima, y, cuando me preguntan fuera, ¿con cuánto lo hiciste? Les digo que con nada, y se, se desmayan tres veces, entonces, creo que aquí en México, somos muy, muy, muy chingones, muy chingones, y, y creo que cuando, se junta la sinergia creativa, con la logística, podemos hacer cosas muy chidas. Oye, ¿cómo es tu primer acercamiento a un proyecto, y qué te hace decir sí? Para mí siempre es la persona, o sea, si alguien llega, puede ser una gran idea, pero si la persona me, me causa un, algo, digo, ¿sabes qué? Mejor no, y preferible yo, mejor encontrar a alguien, con quien, creo que haya una empatía, una buena manera de pensar, podemos relacionarnos, tenemos experiencias similares, o hay una conexión, y prefiero desarrollar algo desde cero, con esa persona. Sí, yo lo he visto mucho, también como en el mundo, de, de los emprendedores, ¿no? Que muchos, muchos inversionistas, dicen que invierten en el emprendedor, en lugar del proyecto, ¿no? O sea, si el emprendedor es capaz de hacer esto, puede hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Literal, eso me, me recuerda algo, que también que la gente se quede con ello, que, neta, neta no hay, no hay, yo no creo que haya malas ideas, simplemente, y lo he aprendido mucho también con la gente que he trabajado, o sea, no hay, hay ideas que funcionan en el momento, y hay ideas que no funcionan, ¿por qué? Pero, pero siempre es importante, darle lugar a probar las cosas, a colaborar, en, eso lo aprendí también mucho con, con Ted y con Jason, y la manera en que ellos trabajan es como, yo lo agarro también, es como, neta, es darle la oportunidad a que cada persona que está en el proyecto, contribuya con algo, y que realmente se apropie de esa idea que va a decir, y que haya ese lugar seguro para compartir ideas. Sí, 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 se ve, o sea, yo del otro lado como espectador, noto mucho que es un proyecto muy colaborativo, lo hablábamos Diego y yo hace ratito, ¿no? no sé, si yo estuviera siendo un personaje de un chino, pues, claro que lo deja con meta de su cosecha, ¿no? Yo que sé de la cultura china. Sí, y, y, y tanto de los actores, me acuerdo una vez, sí, literal, Jason, terminamos de grabar una, una toma, y luego voltea con el del, con el del boom, y le dice, ¿qué opinas? Y dijo, pues, bien, y ya pensamos que yo había muerto, pero luego dijo el del boom, ¿pero qué tal si tan tan tan? Dijo, y todos así, y Jason, good idea, y empezamos, y hicimos, o sea, fue como realmente darle lugar, o sea, fue algo así tan, pero es, es crear esa, esa atmósfera, ¿no? Claro. Y, y yo creo. De colaboración. Un buen líder, un buen líder es, es alguien que realmente se, se une con su equipo, le da lugar a su equipo, y, y todos los departamentos cuentan, y lo que decía, de que no hay ideas estúpidas, hace poco conocí a alguien de, en Los Ángeles, que su negocio, y le va re bien, y hace muchísimo dinero, es poner caras de gentes en almohadas, o sea, yo ahorita puedo llegar y decir, te necesito tanto dinero, para mi negocio, de poner caras de gentes en almohadas, y tú vas a decir, no mames, ah, pues a ese güey le va re bien, nosotros que estamos en el cine, imagínate que yo llego, con un pitch, y te digo, mi historia, este, se trata de esto, y va a ser un, va a ganar Oscar, y en la parte más climática de la película, la gente, cuando tiene sus dedos hechos de salchicha, ahí en esa parte, todos van a estar llorando bien cañón, y, everything, everywhere, all life ones, que es de mis películas favoritas, o sea, si yo te digo a ti con un pitch, o sea, vas a decir, no mames, cabrón, pero, o sea, pero hay, no hay ideas estúpidas, de veras, hay ideas que funcionan, hay ideas que no funcionan en el momento, pero eso, también es importante que, que, que lo sepan, tanto para nuestra industria, como para cualquier industria, y es, verdaderamente creer en tu proyecto, creer en la persona, como dices, ¿no? Sí, ¿has escuchado hablar del término, la cubeta de los cangrejos, o el cangrejismo, y relacionándolo con la industria cinematográfica? Pues, ese, de que están todos los cangrejos, y que cuando a uno le va bien, lo jalan, y lo bajan para abajo. ¿Qué tanto te ha tocado experimentar de esto a ti? Pues, o sea, siempre, o sea, no somos moneditas de oro, para, para, que le caigamos bien, y le gustemos a todo el mundo. Claro. No todo va a ser chido, y de color de rosa, a veces vas a tener, que terminar trabajando con gente, que no, son, no vibran igual, y, y, y eso te sirve de experiencia para saber, que aunque la idea esté chingoncísima, no importa, prefiero la persona, yo por eso me rifo por las personas, me rifo por la persona, me rifo por conectar con eso, y, y porque lo viví, ahorita dices, he vivido, he tenido experiencias con gente, que me decía, esta persona no, pero, pero, pero me está diciendo estas cosas, que si lo hago, tengo que hacerlo, y, y me terminaron hundiendo, como dices, como el cangrejo, me terminaron jalando, y, 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 pues aprendes de eso, y, y esos cangrejos van a estar ahí en el camino, pero, pues, son parte de, sabes cómo quitártelos, y, y, y si no te los quitaste en el momento, y, te metiste ahí, pues aprendes del error, aprendes, aprendes de que a ese cangrejo no hay que juntarte con ese cangrejo, aléjate de esos cangrejos, aléjate del cangrejo, y júntate con, con otro tipo de, de ser, eh, marino, oye, y ya para empezar a cerrar, eh, si ahorita llegara contigo un aspirante actor, y nada más pudieras darle un consejo, ¿cuál sería? Crea tu propio personaje, y grábalo, y, fílmalo, escríbelo, ponlo en escena, si realmente lo que te gusta es actuar, y esa es tu pasión, no te esperes a que alguien te dé el papel, créalo tú, y hazlo como lo tengas que hacer, esa es, esa es, esa es el, el, el consejo principal, ese es el consejo principal para actor, para lo que quieras, pero ahorita como actor, ese será mi consejo principal. Sí, se me hace muy chido porque es como, como crea tú tus propias oportunidades, y no esperes a que alguien te dé el espacio, ¿no? Y, bueno, segunda pregunta, ¿qué es el éxito para ti? Esa es una pregunta, ¿qué es para mí el éxito? Pues, el éxito es, es, poder hacer lo que te gusta, con toda libertad, sin, sin tener ataduras, sin pensar, en, en, en cosas financieras, sin pensar en, en qué te va a generar, en qué me va a generar, es, 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 el éxito es hacer lo que te gusta, sin importar nada, sin, sin pensar en nada, es, es dedicarte, hacer, y pensar en tu día a día, a eso que te gusta, y, olvídate del dinero, olvídate del, del éxito, reconocimientos, de la gente, el, el éxito para mí es poder, dedicar tu tiempo y esfuerzo, a cosas que te hacen a ti feliz, eso, eso para mí, eso para mí es el éxito. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Es, como decíamos, hacer cine, es, una hiper mega, friega, por no decirlo, no es fácil, no es fácil, pero poder compartirlo con, con la gente, incluso con tus seres queridos, o con gente, poder, ver tu trabajo, ahí, y, y ver la reacción de las personas, y que cuando pones el chiste, se ríen, y que cuando pones el, cosas se, se entristecen, o lo que quieras hacer, conectan con eso, y, y creo que viene, o sea, viene desde contar chistes, desde mi casa también era de contar chistes, y cuando, cuando se ríe la gente, es como, esa sensación es muy bonita, y, y, y es lo que creo que, y digo ya, no personal, como actor, lo que me encanta es, poder hacer tantas, poder hacer distintas cosas, pero más, o sea, es, es vivirlas, verlas, contar historias, me encanta, me encanta contar historias, y, pero para mí es esa sensación, del sentimiento compartido, de hacer algo, y que, y que, y que conecte con los demás, eso para mí. Sí. Última pregunta, que es algo que, siempre preguntamos a todos los invitados, ¿qué es algo que sabes ahora, y que te hubiera gustado saber, cuando ibas empezando? Algo que me hubiera, que sé ahora, que me hubiera gustado saber, cuando estaba empezando. ¿Qué le dirías al Cristo? Cuando ibas empezando. Al Cristo, pañales. Exacto. No, digo, este, que va a haber, que, el principio básico, que para mí es, o sea, es, es, es que es muy cliché, y decirlo, pero todo pasa por algo, o sea, yo, hubo momentos, hay, hay muchas veces, que uno se la pasa, pensando, y repensando, y dándole vueltas, algún problema, alguna situación, algo que está viviendo, en sus vidas, pero es, es, es padre entender, que, que hay un propósito mayor, y ya sea, que creas, o no creas, o que creas, en lo que creas, y, y poner tu fe en eso, y poner tu confianza en eso, y verdaderamente confiar, en el proceso, en el destino, en Dios, en la naturaleza, en la vida, en lo que tú quieras, de que, de que, de que hay, hay un propósito mayor, y que todo, va a pasar por algo, pero, mientras sigas, trabajando, y siendo disciplinado, todo va a salir bien, todo va a salir bien, y aunque no, simplemente, dejar fluir las cosas, a veces, o sea, y uno, yo, porque yo soy mucho, de, de a veces, pues era, creo que estoy trabajando en eso, de, de estresarme por algo, de que no estoy saliendo así, y, y, la vida me ha demostrado, que, que, que a veces, cuando pongo mucha, energía en algo, no se, no se da de la manera, en que yo quiero, y, y la vida me muestra, que va a ser otra cosa, y me da una cachetada, de guante blanco, y digo, órale, si es cierto, y resulta mejor, resulta mejor, por ejemplo, desde mi carrera, como futbolista, y mis lesiones, y encontrar otras cosas, y resulta que ahora estoy acá, pero hasta, en el proyecto, en el que estaba, hace poco, hubo cosas, que, que, bajo la logística, no salieron como debían, y yo dije, puta, y decíamos todos, no manches, va a ser un desmadre, y, y las cosas se alinean, de una manera, en la que dices, no manches, y termina saliendo, mucho mejor, mucho mejor, y es como, ni siquiera vale la pena, que me estrese, o sea, hay cosas, que no valen la pena, estresarte, y a veces si te estresas, y es muy fácil, decirlo, y obviamente, yo puedo hablar, es muy fácil, yo juzgar, desde tu perspectiva, que tú estés viviendo algo, pero, para mí, es como, en la enseñanza, es como, todo pasa por algo, dejar fluir las cosas, simplemente, apúntale a la luna, y si no, esa es mi, esa es mi frase, favorita, ese es el cierre de esto, esa es mi frase, sí, creo mucho en esa frase, apúntale a la luna, y si no le das a la luna, le vas a dar una estrella, y ya yo le agregué, que si no le das a una estrella, le das a, un meteorito, un meteorito, y si al meteorito no le das, le das a un polvo cósmico, pero algo le das, sino un dron por ahí, un dron, pero es, para mí, la reflexión es, siempre ponte, metas altas, siempre, 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 y siempre trabaja, por ejemplo, yo, quiero ser, el mejor en todo, y nunca lo voy a lograr, porque pues, no, pero siempre voy a estar trabajando, en base a eso, y, y no se va a dar, que, que sea el mejor de los mejores, porque no, pero se van a dar otras cosas muy chidas, y, y eso para mí es, apúntale a la luna, y si no, le pegas una estrella, ¿dónde te pueden encontrar la gente, Cristo? Pues estamos en todas las redes, estamos en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, Cristo Fernández, y, en TikTok, también ya, nos hicieron abrirlo, este, pero también, en mi casa productora, está, Spectrum X Films, también ahí andamos haciendo cosas, eh, aquí en Guadalajara, y próximamente también fuera, en, en, en Los Ángeles, y, pero sobre todo cosas aquí en Guadalajara, entonces para que, no se pierdan, no vayas a clases mañana, y, cuidando Rancho, el corto que hicimos, y otros proyectos que se vienen, muchos más, y también, este, tenemos ahí Sisters, Corina, No Translation Required, cosas en Guadalajara, Spectrum X Films, y aquí andamos. Eso es todo, Cristo, eres un crack, eh, me, has hecho cosas increíbles, y me siento muy orgulloso de verte triunfar, eh, y se me hace bien chido, que siempre te mantienes con los pies en la tierra, y es una constante hambre, eh, de hacer, de seguir haciendo, eres un güey que no para, ¿no? Muchas, muchas gracias por estar aquí, aquí tienes un espacio siempre para hablar, eh, te agradezco mucho haber venido. Chido, carnal, chido Alex, chido Diego, y chido a nuestros amigos de Cine Más Perro, y, y, no se pierdan las entrevistas que hay aquí, y, ya nos dicen, ¿qué les pareció esta que, que hicimos el día de hoy? Eso, salud final. Saludita. Vámonos a comer. Vámonos a comer. ¡Gracias!